Música Hola y bienvenidos a mi canal Guerrero y sus sabores El día de hoy les traigo por aquí yo Esta deliciosa receta de enchiladas Con pollo Quédate para que veas la receta Y los ingredientes Miren aquí yo tengo Los chiles guajillos para nuestras enchiladas Yo aquí yo tengo un aproximado de 20 chiles Y voy a moler mis chiles Con 2 dientes de ajo Aquí es opcional Si le quieres agregar media cucharada de orégano Yo si se la voy a agregar Voy a poner a hidratar mis chiles Con agua caliente Por aquí tenemos el resto de los ingredientes Necesitamos un paquete De tortilla Por aquí tengo jitomate y cebolla Ahorita te voy a mostrar Como lo vamos a preparar Tengo queso fresco Tengo cebolla Repollo O lechuga Si así lo decides tu Aquí yo tengo queso Queso molido Crema Por aquí tengo chiles en vinagres Tengo un aguacate Y aquí es opcional Si tu quieres agregarle esto o no Yo si porque a mi si me gusta con Con zanahoria Y papa Yo la puse a hervir Con un diente de ajo Y dos hojitas de laurel Y sal Después te voy a mostrar como la tengo que preparar Mis chiles guajillos Y les voy a poner agua caliente para que se suavicen más rápido Los voy a dejar reposar unos 5 minutos Para que se suavicen Los voy a dejar ahí Y nosotros vamos a seguir con lo demás que tenemos que hacer Por aquí Error de principiante Pensé que estaba grabando Pero no Ok aquí lo que hice fue Que mezclé mi queso fresco Con la cebolla picada Esto nos va a servir para rellenar nuestras enchiladas Lo voy a tapar Y lo voy a reservar por aquí Y aquí igual Lo que hice fue agregarle media cucharadita de sal Y le agregué los chiles Con el jugo de los chiles Se los agregué aquí Para que al momento de hacer mis enchiladas Mi jitomate y mi cebolla tengan el sabor a vinagre Lo voy a tapar Y vamos a seguir con lo demás También vamos a necesitar aceite suficiente para freír nuestras tortillas Y nuestro pollo Yo tengo este Bueno chicas Miren yo por aquí ya tengo mi pollo Lo voy a adobar Que le voy a poner Una cucharada de este sazonador Tú ponle el sazonador que tú tengas El que más te agrade Si no tienes nada de lo que yo estoy usando Puedes agregarle pimienta y sal Ok Y yo por aquí tengo también unas piernas de pollo que voy a freír Ya es tu decisión si le agregas pollo a tus enchiladas o no Ahorita te voy a mostrar como las voy a sazonar Aproximadamente unas Dos O tres Le voy a agregar tres cucharadas de mostaza Lo que tú tengas a la mano Sazona tus piernas de pollo con lo que tú tengas Voy a mezclar esto Y regreso con lo demás Miren chicas Yo aquí ya tengo mi pollo Sazonadito Bien rico Lo que voy a hacer es que lo voy a tapar Lo voy a dejar reposar en el refri Hasta la hora de freír Ok miren Yo por aquí ya tengo mis chiles guajillos Le puse los dos dientes de ajo La media cucharadita de orégano Y le puse una taza de agua Para licuarlos Los voy a licuar y los voy a colar Muy bien yo por aquí en mi sartén Agregué dos cucharaditas de aceite También le voy a agregar un pedacito de cebolla Para que se vaya socriendo ahí Yo mi chile ya está licuado Y está colado Lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí a freír Lo voy a agregar aquí Le voy a agregar un poquito más de agua Lo voy a dejar hervir ahí Lo voy a sazonar con una cucharadita de sal Ya la sal es a tu gusto Le quitas, le pones Es tu decisión Muy bien Mi salsa ya está lista Por aquí yo voy a poner a calentar un sartén Le voy a agregar un poquito de aceite Aproximadamente una cucharadita de aceite En este sartén lo que yo voy a hacer es que voy a sofreír mi Mi zanahoria Y también tengo un cuartito de cebolla Y le voy a agregar también a una cucharada de esta salsa Le voy a agregar una cucharada a mi sartén aquí Para que la zanahoria y mi papa agarren el sabor Le voy a agregar una cucharada de salsa Solo una nada más O dos Ya es dependiendo Como te gusten las verduras Si es que lo consumes con verduras Y si no pues te invito a que A que la próxima vez que prepares tus enchiladas Le agregues Estas verduras Voy a agregarle ahí Mi media cucharadita de orégano Bien molidito Voy a dejar que se cocine Por unos 5 minutos Voy a apagar Y voy a reservar Para acompañar con mis enchiladas Por aquí yo ya tengo listo mi aceite calentándose Lo que voy a agregar ahí Van a ser mis piernas de pollo Le voy a poner un poquito de harina Esto voy a hacer yo con todas Tú si no le vas a agregar pollo a tus enchiladas Está bien Pero sigue viendo mi video por favor Muy bien Así quedaron mis piernas de pollo ya fritas Ahora vamos a pasar a hacer nuestras enchiladas Por aquí yo a mi sartén Le voy a agregar aceite Un poquito de aceite nada más Vamos a dejar que caliente un poquito nada más Y lo que vamos a hacer aquí va a ser esto De que vamos a agarrar nuestra tortilla La vamos a pasar Por el chile Y le vamos a poner en nuestro sartén Y le vamos a poner en nuestro sartén Trato de hacerlo con un poquito de aceite Para que no te haga un salpicadero De chile guajillo por toda la estufa Ya que le dimos esa vuelta por ahí Ahora lo que le vamos a agregar va a ser queso Con cebolla Así Y vamos a enrollar Vamos a dejar que dore un poquito más Cada vez que vayas poniendo tortillas Aquí en tu sartén Ve poniéndole un poquito de aceite Para evitar que se te quemen Bueno así quedaron Vamos a prepararlas con nuestras verduras Bueno ahora si vamos a preparar nuestras enchiladas Le vamos a agregar crema También le vamos a agregar queso Le agregamos repollo Jitomate y cebolla Le vamos a agregar también Un poquito de papas con zanahoria Y le voy a agregar también aguacate Voy a poner un chile en vinagre Por aquí Un poquito más de crema Un poquito más de queso Y así terminaron nuestras enchiladas Espero que te gusten Si es así Suscríbete a mi canal Me regalas un like Comparte en tus redes sociales Y nos vemos para la próxima Bye